Pues sí, Cocó, la tipa nueva, la que está hecha, me ha preguntado pilas de veces por ti. Patrón, no le hagas caso, ¿eh? Que él le mete un cuento cada vez que quiere servirse del romo. Mire, Cachapa, deje su lambonería. Uchacha, ya dejen de pelear. Cachapa, suelta HDP. Viste, guaremate de polvida. ¿Tú sabes que HDP lambona por naturaleza? Señores, ya sí se acabó, cojefiao. Ustedes están viendo el nuevo socio de Karim. ¿Dónde está? ¿Cómo que dónde está? ¿Soy yo? Ya viene este con sus habladurías. El príncipe Karim tiene demasiado cuarto. ¿Cómo se va a asociar con un aqueroso como tú? Y ese es el problema tuyo, que tú nunca crees nada. Genia, pero dime, pero ¿cuál negocio fue que tú hiciste? Muchachos, Karim llegó con su guardaespaldas y me compró un trago en la geniada y me dijo que le interesaba asociarse conmigo. El tíger estaba tan interesado que me pasó un contrato y lo firmé de una vez. Me dio un cheque por cien mil pesos alante y me dijo que en un mes me daba cien mil más. Espérate, espérate, espérate. Pero ese tipo le hizo una vuelta fea, omega, a Carlos Montequiú. Y lo último que hizo fue que engañó a un guito guá. Ahí hay bobo. Bobo no. Un bobote. Mire, usted lo que está celoso de mi progreso, Karim es un hombre serio. Es más, yo pago este pote de romo. Es verdad, genio. No te lleves de cachapa, que Karim es uno de los tígeres más serios del país. Carmelo, ¿y cuánto me tocan a mí? Mire, Upracha, usted está loco, ¿eh? Esos cuartos son míos. Achepa, tú te vas a beber un refresco de eso. Bro, aquí están los cuartos. Ya usted sabe, Carmelo. Todo lo que usted escriba de aquí para allá, lo manejo yo, los royalty, ¿ok? Ven, fírmame aquí. Pero firma sin leer, no, no. ¿Tú crees que yo soy Cristian Casablanca, Upracha? Pero yo no te voy a engañar, Carmelo. Yo no tengo necesidad de eso, yo tengo dinero. Es más, dame mi cuarto para atrás. ¡Ay, no! Pracha, está bien, está bien. Voy a creer en ti, oíste, Karim. Déjame filmar. Mire, langoto para la princesa y chofán para la patlona. Papi, pero ¿qué tú haces de que comiendo comida de pobre? Oye eso. De que chofán. Entre tú y yo, eso es para venderme humilde, igual que el alba. Genia, yo necesitando una favora tuya. ¿Tú crees que tú me puedas presentar a la príncipe Karim? Porque la china y yo queremos ampliar la negocia y queremos asociarnos con ella. Está bien, ahorita nosotros vamos para casa de campo. Allá yo le digo. Ay, sí. Allá le piloneo, lo asfixio y me casto con Karim. ¿Eso lo dije o lo pensé? Dicta, olla. Tuve que venir de los minas a pie, porque nadie se dignó a dame 50 pesos para un pasaje. Uprachá, qué lástima que tú no le duele a nadie, HDP. Ñangón, toma mil pesos. Ve, cómprame una menta y quédate con el cambio. Pero, Carmelo, no me digas que usted está vendiendo con un tibiti en polvo. Ese es el problema tuyo, José, 100 pesos. Uprachá, que esa pobreza la tienes tú instalada en el cerebro. Yo hice negocio con Karim porque yo vi que él negoció con el susito del genio y fui y me le tiré. Ah, y es así la vaina. Pero si ustedes negociaron, yo también voy a negociar. Mi amor, ¿tú estás seguro que este tipo es serio? Claro, claro, mami. Pero tú crees que una empresaria millonaria como yo, no hacemos de cuenta equivocándona, ¿eh? Dígame, ya lo pensaron, bro. Tienen que decirme rápido, porque yo puedo hacer esos 50 mil apartamentos yo solo. Yo porque quiero ayudarlos a ustedes para que salgan de la pobreza y de estar vendiendo ratones. Yo todo el decidía, es mi esposa que está durosa. ¿Usted sabe cómo está mujer lo que no saben de negocio? Ah, no, pues está bien, yo lo voy a hacer solo. Cuando esos 50 mil apartamentos lo terminen en tres meses, a mí me van a entrar 100 millones de pesos mensuales. Si ustedes invertían los 10 millones de pesos esos, iban a ganarse 50 millones de pesos mensuales. Mire ahí, ahí hay tres millones. Nosotros vamos a vender la casa y le traemos siete en la semana que viene. Real, real, manito, real. Yo he engañado más gente que tú, así que no te compare. Pero yo he engañado más gente que tú, engañado a un guito y acabo de juntar 20 millones de pesos, engañando a un haitiano y a una china que tienen un picapollo. Ah, y también he engañado a un genio, a un tipo azul, así. Oye, lo más fácil, he engañado a un tipo arrancao. Tú le das cuarto, de mentira, de esos que usan para hacer los videos los raperos. Y ni cuenta se dan. Yo me voy a ir para Dubai ahora y dejo aquello jodío. Ay, mi madre. Pero es un genincuente cariñete. Déjame ir a decírselo a los muchachos. Señores, tengo que decirle algo urgente. Ya viene este a pedir. Usted no tiene la sobra del rombo de anoche. Pero, señores, es algo serio. Viene todo sudad. Eso es que viene caminando la ranoeta. Ah, pues la vaina es así. No le digo nada. Mire, super vasofón con hielo. Deje de estar lambiendo. Este cobro de gente con cuarto. Y usted no tiene ni para dar pena. Coco, genio, china. Van para el cuartel. Para una investigación. Súbanse al camión. Y no me miren mucho para no debaratarle la pistola en la cara. Mire, coña, tío. Usted sabe con quién usted está blanda. Nosotras somos la socia de Karim el Príncipe. ¿Qué es lo que? Ah, bueno. Pues si son socios de Karim, no van para el cuartel. Tú no ves. Yo sabía. Ustedes van directico para la victoria. Condenados por falsificación de documentos y compras en diferentes establecimientos con dinero falso. ¡Súbanse! Sí, tierra, ese también está. Es más, es el cabecilla. Oye, ¿te gustó el video, Beto? Entonces, ¿qué es tu espera para suscribirse? ¡Suscríbete de una vez, coña! ¡Suscríbete, oye! ¡Suscríbete! 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 Gracias.